Proteínas, antioxidantes, minerales y vitaminas. Esto es lo que contienen las bayas del goji. Pero antes de nada, ¿sabes qué propiedades y beneficios contienen estas bayas milenarias? Las bayas del goji son el fruto de Lithium barbarum o Lithium chinense, dos especies cercanas de espino blanco en la familia de las solanáceas. Ambas especies son nativas de Asia y han sido usadas en la cocina tradicional de este continente. Sus frutos son similares, pero pueden distinguirse por una pequeña pero significante diferencia en el sabor, el contenido de azúcar y el contenido de aminoácido betaina. Esta fruta también ha sido utilizada en la medicina tradicional de China, Corea, Vietnam y Japón, desde al menos el siglo III después de Cristo. Desde aproximadamente el año 2000, las bayas del goji se han vuelto comunes en Occidente, como alimentos saludables, suplementos alimenticios y medicamentos de medicina alternativa. Las bayas del goji se hicieron conocidas por sus propiedades antiinflamatorias, además de que promueven la pérdida de peso, porque tienen un alto contenido en fibra. Favorece la sensación de saciedad. Además, son diuréticas y depurativas, por lo que ayudan a eliminar toxinas y evitan la retención de líquidos. Estas bayas son ricas en un antioxidante llamado betacaroteno. Además, tienen un alto nivel de proteínas y son muy ricas en vitaminas C, B1, B2 y B6. Por su contenido en triptófano, es un buen remedio natural para relajarse. Además, aportan aminoácidos y minerales, como el hierro, zinc, magnesio, calcio, cobre, fósforo y selenio. Lo bueno es que no contienen muchas calorías. 100 gramos de bayas del goji aportan 270 kilocalorías. Ya sabemos que es saludable consumir bayas de goji, pero ¿qué cantidad de bayas de goji se debe tomar al día? Las bayas del goji pueden ser consumidas por personas de todas las edades y diferentes condiciones físicas. La dosis óptima que se indica es de aproximadamente un puñado de 20 a 40 gramos al día. Para que sus propiedades se mantengan lo mejor posible, lo aconsejable es que se guarden en un lugar fresco y seco y con el envase bien cerrado. Recuerda suscribirte al canal para aprender muchas más cosas sobre nutrición y plantas medicinales. ¿Qué efectos secundarios pueden tener las bayas del goji? Las bayas del goji pueden interactuar con el uso de otras hierbas o medicamentos como los anticoagulantes. Pueden causar hipertensión, mareos y problemas digestivos. Además, no deben ser consumidas por personas que sufren alergia al polen. Y, por su alto contenido en selenio, no es recomendable en embarazadas. Según el estudio de la OQ, no son tóxicas, pero sí tienen efectos secundarios a largo plazo, que hemos de conocer. Esto es lo que se destaca en el estudio sobre los compuestos químicos de las bayas del goji. Cadmio está por encima de los niveles legales, que es de 0,05 mg por kg. Una de las consecuencias del consumo excesivo de cadmio es el de afectar a la producción de hormonas sexuales y a la pérdida de densidad ósea. Estas bayas también contienen cobre en altos niveles, 7,55 mg por kg. En este estudio también se detectaron pesticidas. Se han detectado unos 13 pesticidas diferentes. Algunos de ellos están prohibidos como el fempropatín.